Señoras y señores, ya tenemos el primer once titular de Carlo Ancelotti para el partido debut en Liga 2022-23 contra el Almería, partido que estaremos comentando en vivo y en directo en el canal de YouTube Sergio Life, no os lo podéis perder. Atención al once lleno de rotaciones por parte de Carlo Ancelotti que prometió que esta temporada habría más rotaciones y ha cumplido desde el primer día. Aquí tenemos el once, señores y señores, formado por Tibú Curtois en portería. Como lateral derecho juega Lucas Vázquez que entra como novedad. Como central es nueva pareja, Rüdiger y Nacho, vamos a ver qué tal. Como lateral izquierdo se mantiene Ferland Mendy. En el centro del campo también hay muchas rotaciones. Entra Chouameni como pivote defensivo acompañado de Toni Kroos y Kamavinga. Y en ataque Valverde se mantiene como extremo derecho, Vinicius por izquierda y Karim Benzema como delantero centro. Como podemos observar, la única línea que no se toca es la de ataque. La de más están bastante tocadas con rotaciones. ¿Qué os parece el once del Real Madrid? ¿Os crea dudas? ¿Os da fiabilidad? Ya sabéis, esta noche, señoras y señores, Almería-Real Madrid comentado, narrado en el canal Sergio Life. Ahí os espero. ¡Nos vemos!